¡Farrecio! ¡Dale, dale! Ya le viste, ¿no? ¡Dale, 11! ¡Hoyazo! ¡Hoyazo! ¡Adiós! ¡Hazlo para allá el chaparro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Se acabó! ¡Muy bien! ¡Hazlo para allá el chaparro! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Porque si lo pierdes, pierdes presa! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Que sigamos! ¡Muy bien! ¡Gracias!